Otra de las actrices, hay tres series famosas en Estados Unidos y en el mundo y acá también son The House of Cards, The Game of Thrones y The Walking Dead, la de los zombies. Bueno, hubo una argentina que fue convocada por The Walking Dead. ¿Cuál es la famosa? ¿Quién? ¿Sana Jiménez? ¿Quién? ¿Saben nada más y nada menos que Selva Alemán? La mujer de Arturo Quiz fue convocada para estar en The Walking Dead. Sí, pero ¿sabes lo que le dijo Selva? No, que no podía, mirá, ahí está la ficha porque me hubiera quedado. Los protagonistas y todos los actores. Bueno, les dijo que no y fue llamada... De verdad, chicos, esto es verdad, ¿eh? Chicos, no estamos hablando de Vicky Zipuitaki que te dice cualquier verdadero. Estamos hablando de Selva Alemán. Selva Alemán fue llamada por su representante que se llama Alejandro Banel y otro tipo de recontra... Ya la que me abrió es fanática de esta serie. De los zombies. Mentira. De Walking Dead, ¿no? De Walking Dead. Le cuesta pronunciarlo. Walking Dead. A mi abuela le es un lío. ¿Qué sería? Los muertos caminando. Los muertos caminando. Los zombies caminando. Los zombies caminando. Son zombies. Bueno, el tema es que ella le dijo que no sabe por qué, señora. Game of Thrones. Para mi abuela. ¿Cómo diría? ¿El juego de los tronos? Sí. ¿No? ¿Es eso? Bueno. Sí, sí. Sí, sí. No sé de qué se ríe, pero no importa. Selva Alemán le dijo que no a esta serie exitosa porque tiene que hacer una obra de teatro con Nico Franchella y la gente del entorno, los actores, no lo pueden creer que Selva Alemán les haya dicho que no. ¿Pero es verdad todo esto? Obvio que es real. ¿Vos querés decir que yo lo invento? Sí. No, no invento nada. Bueno, señora, dice, aún no puedo creer que me hayan llamado y además no poder hacerlo porque estoy comprometida con el teatro. Es una historia rarísima y una satisfacción enorme. Te deseamos lo mejor. Bueno, pero tenía otra cosa. Toda esta semana la gente va a estar comentando que Selva Alemán le dijo que no a The Walking Dead. Bueno, chicos.